Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final no nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a vengar Y aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Y aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Por el estado de la ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dos horas De mi amante corazón Y es por eso tantas cosas Que sentimos al amar No nos vamos a olvidar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Y aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar